Gracias a los controles vehiculares que la Policía Nacional Civil realiza, capturaron a Julio Melgar, de 27 años de edad, quien se conducía en una motocicleta a la entrada del municipio de Guatajiagua. Específicamente en la entrada del municipio de Guatajiagua, ingresando desde Chapeltique, se mantenía un control vehicular sobre la carretera y al hacerle intervención a una motocicleta, marca Jumbo, multicolor, año 2017. Se intervino una persona de nombre Julio César Melgar Sánchez, de 27 años de edad. En una bolsa encontraron ocho paquetes de marihuana alrededor de cuatro libras que éste llevaba y además se hacía pasar por un trabajador de fovial al andar la vestimenta, pero no documentos, según el oficial de servicio. El ahora detenido acepta su delito y además asegura que sí era trabajador de fovial, una institución del gobierno. Este hombre reside en el municipio de Guatajiagua, un lugar que es asediado por las pandillas y el narcomenudeo. Por el momento, la Policía Nacional Civil ya trabaja por mantener con calma a la población. Este es un informe especial de Sol TV Noticias en Morazán. Para Telenoticias 21, Jasmine Ramos.